¡Cumbia! Llegó la amiguita Para Porfirio Brocio 1 para 11 Con un éxito Hoy La 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 capital del sabor La capital del sabor Sonido para hoy Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos! ¡Ajá! Llegó mi carnalito Para José Andrés Juan Martínez Ya presente Para la amiguita Leti Monstro La gente de Arbolliquita Guerrero ¡Vámonos! Música 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 Como dice Música 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 Para el sonido de Juan Fantasma, ya presentes Para la amiguita Elizabeth García, Don Juan Romero Para mi carnalito El Ángel, El Churros, Paracite Conchitas Llegaron, dice, para la amiguita Junker Taviesrote, ya presentes 100% Cumbia Perrona Esta cumbia, báilala y gózala Tema de estreno Vámonos Reyes, para saludar a mi carnalito Para Alex, la gente potita de Alpoyiquita Guerrero Todo el barrio en la lupita Vámonos Llegó el grupo La frecuencia Mi carnal Eric Velasco La banda de Paulita la Bella, presiéndense Para Fernandito Ortega Algo de los chupetones Se llama la danza triste Éxitos de publicidades En Rau Casare Donde nacen los éxitos Sacatlante las manzanas Ándale Ándale Un éxito bonito Lulita la Bella ya presiéndose